En este vídeo te deseo hacer estos exquisitos muffins con azúcar mascavo y nuez de pecan. Bueno, vamos a la receta. Hola gente querida, ¿cómo andan? Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Pablo, bienvenidos al canal. Y bueno, hoy, como ahora me estáis en la miniatura, vamos a hacer, es una receta como de budines, pero lo voy a hacer en moldecitos de muffins. Yo lo suelo usar mucho estos para eventos, para el cumpleaños, a todo el mundo le gusta. Recuerden que los pueden frizar, así que los hacen con antelación, los pueden frizar seis meses si quieren. Ya hacen toda la preparación, ya la cocinan todo y después la descongelan sin problema. No sugiero mucho que lo dejen con el glacé ya frizado, pero sin el glacé, la pieza la tienen frizada, está bueno para eventos, está bueno para si tienen un negocio, si quieren revender. No es tan rentable por ahí como un pan, porque vieron que los productos que tienen, bueno, tienen cierto costo. Pero bueno, el hecho de poder fabricarlos con mucha antelación, está bueno. Así que bueno, vamos a la receta y les muestro cómo vamos a trabajar. Bueno gente, miren, súper fácil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cremado, ¿sí? Recuerden que todas estas recetas clásicas salen de una receta clásica, bien, bien clásica, que es la de el budín de los cuatro cuartos, ¿sí? Fíjense, que es un cuarto de manteca, un cuarto de azúcar, un cuarto de huevos y un cuarto de harina. Y sí o sí lleva un leudante químico, polvo de hornear, que es lo que hace que esa masa gasifique, ¿sí? Así que para que tengan una idea, igual les hemos hecho en el canal, se los dejo por ahí. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora, vamos a hacer estos budincitos, ¿con qué? Manteca, mantequilla, fíjense que esté pomada, ¿ven que está blandita? Como una pomada de zapatos, ¿sí? ¿Qué más? Azúcar mascabo, estoy usando azúcar mascabo, podemos usar azúcar común, el azúcar mascabo es menos refinada, en teoría es un poco más saludable, por esa falta de refinamiento, ¿no? Bien, lo vamos a trabajar, lo vamos a trabajar, hacer un cremado, ahora lo van a ver. Vamos a trabajar, en este caso, con una lira, ¿ven? Pueden trabajar con la pera, con esto, que es para batidos livianos, fíjense que la mantequilla esté bien pomada. No conviene tanto trabajar con el gancho, que es más para amasar, ¿sí? Así que bueno, voy a trabajar con la lira, perfecto. Y lo que les quería mostrar es, yo lo estoy saborizando con esencia de vainilla, como líquido hay huevo y esencia de vainilla, pero pueden poner la ralladura de lo que quieran, bueno, y va a ser de ese sabor, si le ponen ralladura de la naranja, se lo anden a la naranja, perfecto. Pizca de sal, ¿sí? Un poco de sal en las masas dulces siempre es conveniente porque realza el sabor. Y por último, lo que les quería mostrar, que no estoy usando polvona, estoy usando harina leudante. No, normalmente no se usa, esta estoy usando, puede usar cualquiera, que sea leudante, ¿sí? Realmente en producción no suele usarse tanto harina leudante, porque al tener tan poco gluten, en este caso no, pero en las masas grandes, supongo que va a ser una pasta frola, ¿sí? Puede romperse cuando las desmoldan. Pero como no hemos usado tanto en el canal, y siempre me gusta hacer algo nuevo, me gustó probar, aparte me han pedido que haga algo con azúcar, compra con harina interna. Así que bueno, por eso esta mise en place y no otra, pero como les digo, puede ser harina baja en gluten, por ejemplo cuatro ceros, y un leudante químico, ¿eh? Un polvo de hornear, un leudante que es lo que hace que estos batidos gasifiquen en el horno, si no, no se inflan, no gasifican y no le da ese alveolado característico que tienen los budines, que bueno, van a ser como mini budincitas, ¿eh? Así que bueno, vamos a la batidora y vamos a ponernos a trabajar. Bien, como les decía, coloqué la manteca con el azúcar, ¿están? Ahí, que se vaya cremando. Podemos poner la pijita de sal, eso ahí, y vamos a dejar que se creme. Recuerden que si la mantequilla está muy blanda, pueden usar margarina también, ¿eh? Muy blanda, no, perdón, muy dura, se les va a quedar pegada a los costados. No hay ningún problema, pueden calentar un poquito acá los costados con un soplete, ¿vieron el sopletito para quemar un lemon pie, por ejemplo? O pueden directamente hacer que la mantequilla esté pomada. Así que voy a dejarlo que se creme, dos minutitos, y les muestro. Bueno, genial, ¿ven cómo está bien cremado la preparación? Ahora lo que voy a hacer es colocarle los huevos, pero miren, los huevos, lo que hice fue, tiene un poquito de esencia de vainilla, por eso están de este color. Los mezclé, ¿por qué? Porque el huevo tiene clara, y la clara tiene un chagüece para la preparación. Los tengo a temperatura ambiente, pero mezcladitos, para que la yema, que tiene lecitina, une las grasas con los líquidos. Así que colóquenlo de a poco, miren, un poquito, ¿verdad? Que se vaya incorporando. Así, poco a poco, ¿verdad? ¿Ven cómo se incorpora? Esperen hasta que se incorpore la mezcla, ¿verdad? Que quede integrada, y ahí agregan otro poquito, y así. Así no se les corta la preparación, ¿verdad? Así que voy a ir integrando todo, y les muestro cuando esté todo completamente homogeneizado. Bueno, ven, listo. La preparación tiene que quedar así, ¿ven? No separada, no cortada. Si ven que se le separa un poco, se le llega a cortar un poquito, lo pueden calentar. Lo ideal sería calentar el huevo, pero bueno. Voy a colocar toda la harina de golpe, la harina de agujante, recuerdo. Bien, eso. Y lo vamos a unir, si quieren, lo podemos trabajar acá. No lo sobrebatan, digamos, simplemente una vez que esta preparación se integra, ¿verdad? Si se forma como una crema, ahí lo pueden parar, ¿verdad? Ahí ya lo paro, le voy a sacar de acá de los bordes, lo voy a bajar con una espatulita de goma, lo voy a mezclar, y ya tiene la preparación lista. La voy a colocar dentro de una manga, y les voy a mostrar cómo lo vamos a dosificar. Bueno, gente, perfecto. Ven, tengo estos moldecitos de silicona. Pueden hacerlo en cualquier molde. Ven, no le puse ningún pico. Así que más o menos unos tres cuartitos de molde, ¿ven? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Eso ahí. Siempre que usen polvo de hornear, unos tres cuartos de molde, está más que bien. Ah, ahí está. Así que bueno, lo voy a llevar al horno. Esperen que voy a bajar un poquito la montaña. Lo voy a llevar al horno, ¿cuánto? Unos 165 grados, ¿sí? Por un espacio de unos... Es bajito el molde, unos 15 minutos, creo que va a estar bien. Recuerden siempre, la masa de budines, pueden golpearla, no hay problema. ¿Por qué? Porque gasifica por un leudante químico, no es por algo físico, ¿sí? Así que voy a llevarla al horno y les muestro cómo va desarrollando. Bueno, gente, vamos al horno. Eso ahí. 165 grados. Genial. Genial. Bueno, gente, vamos a sacar las piezas del horno. Esperen que paramos. Ay. Me llevó 18 minutos. Miren, noten una cosa. Lo pueden pinchar y que salga seco. O miren, si lo apretan y vuelve así, ya está. Si no, lo pueden pinchar y ver que salga seco. Lo que vamos a hacer ahora es, ven, el color que tiene, lo vamos a dejar que se enfríe, ¿no? Eso, vamos a dejar que se enfríe bien. Así después lo podemos desmoldar. Noten que se abrió, ven, se abre en... Acá. Se abre en normal por efecto de la gasificación. ¿Ven? Así que ven que se enfríe un poco porque si no así cuesta un poquito desmoldarlo. Por ahí se rompen. Y les muestro cómo vamos a decorarlo. Bueno, gente, ahí se enfriaron, ¿ven? Lo vamos a ir desmoldando. ¿Ven qué sencillos? Miren, súper fácil, ¿sí? Así que lo que voy a hacer ahora es agarrar... Bueno, los voy a desmoldar todos. Voy a agarrar azúcar impalpable. Le voy a colocar agua. Lo voy a mezclar y voy a hacer un glacé para baño. Fíjense, cuando le agregan agua, no le agreguen mucha cantidad. Vaya agregándole de a poco. Y lo van mezclando. Lo van mezclando hasta que quede fluido pero espeso, ¿sí? Y van a ver que lo vamos a ir bañando. Ya les muestro. Bueno, como les decía, hay que preparar el glacé. Miren. Ven, simplemente lo mojan en la cabecita del muffin. Eso, ahí. Dejen que se escurra un poquito. Lo limpian ahí. ¿Ven? Esto se va a secar con el mismo aire. O sea, así al aire. Si quieren más rápido pueden también poner un ventilador. Y le voy a poner una nuecesita de pecan. Ven por encima, ¿sí? ¿Ven? Ahí. Sí, pueden poner las nueces partidas también. Así que voy a hacer todas. Voy a dejar que se seque y después les muestro el resultado final. Bueno, gente querida, miren este es el resultado final. Miren qué ricas, qué ricas. ¿Vieron que es súper fáciles? Miren, vamos a abrir una. Esperen que ahí no se rompa. Ah, ahí está. Fíjense qué aireadas que están. ¿Ven? Súper, súper aireadas. Súper suaves. ¿Ven? Mmm, muy bueno. Señales. Muy ricas. Súper suaves. El azúcar mascado le da un sabor muy particular. El glacé le hace dulzor. Así que es muy rica la nuez. Muy rica todo. Así que bueno, espero que les haya gustado la propuesta. No dejen de hacerla. Vieron que es fácil. Tener bien cuidado con el tema del cremado. Pero después la receta habrán visto que es súper fácil. Y sobre todo es rica. Es muy rentable. Recuerden que también se los puede rellenar. Ya habíamos hecho más bien rellenar. Pero eso no quise hacer. Pero se le puede poner una ganache adentro. Se le puede poner una crema de limón. Se le puede poner un ker. De maracuyá. Lo que ustedes quieran. Así que bueno. Espero que entonces, como les decía. Les guste lo que hicimos hoy. No dejen de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Compartan el video para alguien que lo puedan necesitar. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Déjenme en los comentarios si quieren elaborar alguna otra receta. Chau chau. Gracias.